Esta segunda jornada Conectando y Innova, la verdad que demuestra un poquito la bondad de este proyecto. Quizás comentar un poco al arranque cómo nació esta iniciativa, que nació un poquito una consecuencia de la experiencia que tenemos en la Fundación en ámbitos como la formación y el empleo. Hay dos tendencias hoy en día muy de moda en el tema de empleabilidad, que son las competencias digitales y la sostenibilidad. Pues la idea de este proyecto, cómo nació este proyecto, es formar a gente joven en estas capacidades, gente tanto universitaria como formación profesional, y además de cualquier espectro de titulación, e incorporarlas en empresas para que desarrollen una iniciativa práctica en este ámbito. Esa es la naturaleza de este proyecto. Con estas segunda jornada, la verdad que nos satisface ver un poquito cómo se ha desarrollado la iniciativa, cómo los chicos han respondido muy bien a esta llamada, a esta convocatoria, y han planteado sus currículums de manera atractiva y cómo se han potenciado de cara a las empresas hacer las planchas.